El fin de semana pasada El fin de semana pasada Y además un stand muy nutrido, ¿no? Porque estuvo el privado, estuvo también el estetal Sí, el stand estuvo bueno Compartimos stand con todo el ente de Patagonia Turismo Todas las provincias patagónicas juntas El stand estaba lindo Bien ubicado dentro de la feria Muy visible La gente estaba muy fácil de visitar Con buenos ámbitos para reuniones Los dos días, sábado y domingo Que son abiertos al público La feria es más Es para eso, es para el público Para el público general Y después lunes y martes Son días ya reservados exclusivamente para operadores Que ahí son los días más importantes Y es donde el sector privado Como vos mencionabas A través de las agencias de viajes De la Insatur Y la asociación de hoteles Tienen oportunidades de mantener rondas de negocios Y bueno, en el mano a mano Ya directamente ir a vender A cerrar negocios Y no solamente a promocionar Que es la parte más institucional ¿En la feria se apuntó directamente A lo que es la temporada de verano O también a la primavera? La verdad que se apunta a todo Incluso también a la temporada de invierno Lo que pasa es que al caer la FIT en octubre Es difícil hablar de nieve Pero en realidad es una feria anual De modo que es una feria en la cual Los destinos tienen que tener capacidad De exponer toda su oferta Al ser octubre Es difícil que hablemos de nieve en la FIT Pero la verdad que no hay otra FIT En mayo, junio De modo que es una feria anual Pero sí, sin duda Que se centra mucho en el verano Está muy centrada en las actividades de verano Ya te digo, más que nada Por la cuestión de la época del año En la que cae, ¿no?